Marta, muchos años jugando acá en esta etapa local y muchas veces ganando. Sí, muchas veces ganando. Estos últimos años no nos tocó ganar, pero bueno, esperemos tener suerte. Uno viene con la fe de ganar. Y bueno, vos y César siempre participamos. Sí, siempre participamos. Y en todas las disciplinas, ¿no? En todas las disciplinas. Este año no vamos a poder jugar al truco porque nos vamos de viaje. Bueno, es una fortuna que nos vamos de paseo. Es una fortuna, sí, que nos vamos de paseo. Bueno, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Es un sábado extraordinario para nosotros. Bueno, el resto de la gente, ¿cómo lo está pasando en esta tarde? Re lindo. Reunidos, venimos a representar a Comodoro Pi. Pero me tocó una contrincante que no creo tener mucha suerte. Esperaba ver el juego. Ya otras veces nos ha ocurrido. Bueno, mejor que así. ¿Cuántos son de Comodoro? Porque vimos a Nelly, a Lodeiro, a varias personas más. ¿Cuántos son? Doce venimos, creo. ¿Unos cuantos? No es la primera vez, siempre participa. No, el año pasado también. Que la pasen bien, que disfruten de la tarde. Gracias, gracias. ¿Cómo la está pasando en esta tarde? ¿Cómo la está pasando en esta tarde? ¿Bien? ¿Siempre viene a jugar? ¿Siempre participa? ¿Siempre juega? Sí. Y estamos a punto de empezar otra jornada, ¿no? Pero acá en esta mesa me parece que estamos un poco mejor porque tenemos mate. ¿No viste? ¿Está bien? Está rimelio. Muy linda la tarde. ¿Cómo piensa pasar? ¿Eh? ¿Cómo piensa pasar la tarde? Corre bien. Ganemos, perdemos, no importa. No importa. Deme jugar. ¿Eh? Tienen un cebador de mate de lujo además hoy, ¿no? Sí, ¿viste? Lo traemos para eso. No, pero además, él en el estejo es espectacular. Sí, es un buen compañero, la verdad que sí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, a ver, está acá Perico. Perico, en esta que no participás. Por lo menos se va mate. Y acá dice que sos un buen compañero, ¿es así? Sí, 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 por favor. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué pasa? Es una linda tarde, Perico. Gracias, igualmente. Bueno, una mesa muy brava tenemos acá. Nicoletti, Tayana, Pelonari, Rurales. Y todos han ganado alguna vez en alguna que han jugado, ¿no es así? Sí, todos hemos ganado alguna vez. Por eso, es una mesa realmente importante. Y fuimos a Mar del Plata dos veces, tres, dos veces. Y sí, todos han jugado. Todos han jugado. Recién César decía a su señora que en el último año no habían ganado, pero siempre están presentes ustedes. Seamos siempre presentes, siempre. Siempre participando. Siempre participando. Porque además de jugar, se le pone mucha garra, ¿es así, Tayana? Sí, sí. Y sí, porque lo principal es eso, ponerle garra para sacar buen resultado. Recién lo decía, se pasa un lindo rato. Se pasa un rato lindo, se conoce gente, ¿viste? Es lindo el rato que se pasa. Bueno, la señora acá está callada, pero sabemos que juega muy bien a muchas disciplinas. Sí, 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 sé jugar, sí. Y siempre está presente. También presente todos los años. Bueno, que disfrute de la tarde porque el juego ya empieza. Bueno, gracias. ¡Gracias!